Mucho flow en ese tema Wow Demasiado rimas poderosas Ay Dios mío Verdaderos representantes de la cultura Diga aquí, de la cultura negra República Dominicana, musicólogo del libro Ay con durísimo Melimela, mermelada, Dios mío Constelación de estrellas Y hoy es un día muy especial en Power 113.7 Porque definitivamente Hay días que marcan Trascendencia, días que marcan trayectorias Y yo creo que hoy es uno de esos En donde recibimos a dos personalidades Que cada quien en su esquina Cada quien en su lado Cada quien pues Desde su talento Han demostrado que La cultura urbana La cultura de todo esto que nos gusta Tanto el de Power, el rap, el hip hop Reggaetón, todo esto que nos representa Pues llega a otro nivel Y que ustedes se junten Y que en el día de hoy puedan estar aquí con nosotros Nos llenas de regocijo Y definitivamente vamos a conversar Bien chévere Con estas dos estrellas Que tenemos en el día de hoy Está de un lado el señor musicólogo El libro Que lo recibo con 440 Juan Luis Guerra En la casa Álvaro Y en la otra esquina El único Original Diferente Directamente De los United Acon En Power 103.7 Saludos a la gente que está por ahí también Bienvenidos A esta entrevista ¿Cómo se siente? Musicólogo ¿Cómo te sientes mi hermano? Bueno amanecido Hoy feliz Contento Con la vista en el premio Y súper positivo ¿Cómo? Si estoy ready Estoy ready Puesto para eso Claro Como debe de ser mi hermano Un placer recibir Gracias a Power En mi casa Que siempre me da La bienvenida aquí Ahora con el nuevo tema Con Acon Meli Mel De la mano de Mercenario Music Estamos felices Duro Duro Hoy va a ser una entrevista Muy especial Como todos saben Acon pues habla en inglés Y para eso tenemos A la joven Eliani Que está aquí con nosotros En el día de hoy Quien vas a servir Ahí para traducir bien Eliani ¿Todo bien? Todo bien Trataremos de hacerlo Al paso Trataremos de hacerlo Para llevarlo Pero la primera pregunta Para Acon ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? ¡Oh, wonderful! Está muy bien Está muy bien Excelente Qué bien Qué bien Vamos a empezar Preguntándole a Acon Sobre República Dominicana Tenemos que Tienes Pues Un amor Un cariño especial Por la cultura latinoamericana Y sobre todo En República Dominicana Y queremos saber ¿De dónde nace ese amor Por República Dominicana? ¿Cómo es que Conectas con este país? ¿Cómo es que llegas A República Dominicana? He wants to know How are you feeling here Él dice que se siente cómodo Que se siente como Su segundo hogar Él le recuerda mucho A África Ok En la cultura En la forma de ser De la gente En lo amigable Quizás Que él no ha conocido a nadie aquí Que no lo trate Como si no fuese su familia Por eso es que él se siente Tan Tan acogido aquí Wow Que bueno Eso es parte De lo que nos representa Como dominicanos Esa hospitalidad ¿Verdad? ¿A quién no le va a dar cariño a eso? ¿Verdad? Eso es algo como que Desde hace muchos años Que está Con nosotros Claro Claro que sí Y tú musicólogo Vemos que Está pasando por un momento Súper interesante En tu carrera Donde Habían como algunos piquetes Con Roche y eso Y al final decidiste Lanzar un tema Que más que tiradera La gente lo ha cogido Para la calle La gente lo ha cogido Bastante bien Para hacer su teteo normal Para vacilar Háblame de 440 Bueno 440 sale De lo de Juan Luis Guerra Tú sabes que Me identifico mucho Con Juan Luis Entonces tomé la decisión De hacer el tema 440 En realidad No una tiradera Así directamente Ok Sino algo comercial Un dembow Para lo que está actual Lo que le gusta a la gente Y deje caer Un par de cositas Por ahí Para mis enemigos Normal ¿Hay más de uno? ¿Hay algunos? No hay muchos Hay muchos Sí Pero ya declarado así Tú sabes Ahí la canción lo dice Y hay ¿Por qué tú crees Que no se da El Rosa? ¿Por qué no se suben al ring? ¿Por qué tú lo estás esperando Hace rato Con los guantes puestos Y al final Está dando vueltas por fuera Del ring El muchacho Tú sabes que existe Mucho el mareo Y tú sabes Y es una buena excusa Porque tú sabes Que no es fácil Es un bobo Sí En un momento Él dijo que Algo como que Estaba esperando Que la canción sonara Que se yo Él ha dicho de todo Tú me entiendes Pero no lo subestimo Tampoco Porque es un chamaquito Que está ready Está en su momento Arrastra un público Yo entiendo que tiene Toda la de ganar No me entiendo Yo solamente lo que me estoy Defendiendo Defendiendo mi prestigio Porque tú sabes Ha hablado mal de mí Y habla mal de mi producto Yo lo único que estoy haciendo Es defendiéndome ¿Y eso es parte de la cultura Del equipo No porque nadie puede salir Y que acaba mi producto Por ahí Y que no es válido Eso es incorrecto No No se puede No se puede Entonces eso ha sido Lo que ha pasado con él Ok Pero sobre la marcha Ahí vamos Claro que sí Y vemos también Que estamos esperando Muchas canciones Muchas colaboraciones Con los muchachos también Participando Sí No he dejado No he dejado de colaborar Con mis compañeros Como siempre Siempre me llaman Para los featuring Ahora trabajando La canción Con Acon Mel y Mel Que realmente Es una Una oportunidad Para mí Tú sabes Pero a cualquier hora Aprovecharla al máximo Ya que imagínate Soy fanático de Acon Desde que era chamaquito Tú sabes Que empecé a tener Uso de razón Lo escuchaba Sí Y el flow del morenito Y esa va a venir ¿Qué es lo que con ese negrito? Tanto Tú sabes Y me motivaba Y nada Y gracias a Dios Estamos grabando Y vamos por Fiti ahora Duro Ey Allá iba O sea Debimos hace un tiempo En esa cuestión De la cultura Del hip hop Fiti Zen ¿Cómo se logra Esta colaboración Con Acon Con Mel y Mel ¿Cómo se te junta? ¿Por qué eligieron esta canción? Bueno La canción Viene de la mano De Mercenario Tú sabes Mercenario Un tipo que siempre Ha apostado al género Urbano Dominicano En mi caso Siempre me ha apoyado Desde el principio Siempre he estado Ahí dándome la mano He colaborado Con otros artistas Por vía de él Tú sabes En este caso Acon Junto a Mel y Mel Y yo tú sabes Cuando él me dijo Acon viene Y quiere grabar contigo Hubo montado Yo tú sabes Feliz Contento De una vez Lo conocí al hombre Y fluimos rápido Y la cosa se dio Duro Duro Qué bien Y para Otra pregunta Para Acon Vemos Que tienes Un amor especial Por la cultura Urbana Dominicana Y me gustaría saber Cuál fue Tu primer Contacto Con Con el movimiento Urbano Dominicano Cuál fue Esa primera canción Quizás Esa primera artista Que escuchaste De República Dominicana En lo urbano Y que te llamara La atención Para colaborar Con los muchachos He wants To know Who bought Your attention For collaborating With Dominican Artists He says He knows That you're In love With our Urban culture He wants To know Who was The first Artist Who bought Your attention The first Artist That brought My attention To Latin Collaborations Was back In 2004 Wow But it was With Boteo Puerto Rican And we put him On Locked Up My first single And then Every single After that I always had Latin remixes Every single Because after that We had I Want to Love You With Ego And then we came Back again And then I worked With Don Omar So a lot of it In the beginning Was all Puerto Rican At the time I didn't know The difference Between Who was Puerto Rican Who was Dominican It was just Music to me It was later That I started To be in The different cultures Understanding That there's Different parts And then When I got To Dominica Republic You know That's when I realized Okay this is Totally different It's not even The same You know And it all started With Omega When I met Omega I was like Where are you from Puerto Rico He said no Dominica Republic I said I have to go there Then he invited me To Dominica Republic And that's when I realized It's two different worlds He said He said He said He had to go Like He had to go Latinoamerican Nada más With Puerto Ricanos He didn't know He didn't know The difference Between Puerto Ricanos And Dominicanos He really Realmente no sabía Cómo diferenciarlo Pensaba que Él estaba trabajando Con Dominicanos Tanto como Puerto Ricanos Pero todos eran Puerto Ricanos Primera colaboración Fue Con Voltio Voltio Luego Con Tego Y Don Omar Luego Él llegó aquí Y conoció No Él Se Conoció República Dominicana Por Omega Por Omega Que es su gran compadre Tienen una amistad Muy fuerte Con Omega Entonces Él Ahí se dio cuenta Que Entre República Dominicana Y Puerto Rico Son como mundos Diferentes En cuanto al género Urbano Ok Wow Mira para que tú veas Que interesante Y Luego de Bueno en el 2007 Esta pregunta va a ser Un poco complicada Elianni En el 2007 Se hizo muy popular 2007-2008 Se hizo muy popular Una remezcla Una versión en español De la canción I Want Love You Con JM3 Con Lápiz Consciente Y con Joa Que en ese momento Fue un gran boom Aquí en República Dominicana Y ahí fue como Esa gran conexión Con la música de Acon Eh Donde Nico hacía el coro Donde Eh Una parte que Lápiz grabó en inglés Al final de que el inglés de Lápiz Eso fue una cosa icónica realmente Y ahí fue la primera conexión Con Con Acon Así tan fuerte De República Dominicana No está toda una pregunta Más comentarios Él dice que un artista dominicano Un artista called El Lapi Made a song With the beat He acted like a song But didn't know it was him And then when I met him He told me I was like Oh that's you Él dice que sí Que él había escuchado Pero no sabía quién era Lo conoció Y dijo Concha Leí eres tú Leí eres tú Me estamos Leí a la canción Wow Musicolog Y tú Realmente Te vemos Haciendo Rap Te vemos Haciendo Dembow Te vemos Participando Donde quiera que te inviten Haciendo cositas ¿Cuál es el género En el que tú te sientes Más identificado El que a ti te gusta Tú Para En el que tú sientes Que tú fluye En el que tú sientes Que a ti te gusta más Bueno Realmente Tú sabes Que lo mío Es rap Tú me entiendes Aunque yo no me pegué Con rap Que me critican mucho Por eso Dicen Porque el chamaquito Dicen que es rapero Uy no ha pegado rap Tú sabes Pero realmente Esa es mi línea Tuve que hacer dembow Porque en ese momento Tenía facturas que pagar Tú me entiendes Había mucho compromiso Entonces rompí con el dembow Pero lo mío Es el rap Y para tú escucharla Tú o sea Música que tú dices Déjame ponerme a escuchar En el radio ¿Qué tú escuchas habitualmente? No yo escucho Mucha música americana Mucho Escucho de todo Escucho salsa Escucho balada O sea me gusta abrirme Así puedo alimentar la mente Escuchar ritmos diferentes Tú sabes Escucho todo tipo de música ¿Y cuál es el proceso? Siempre me ha llamado Mucha la atención Y mucha curiosidad ¿Cuál es el proceso creativo De musicólogo a la hora? Porque vemos que tú Le dedicas un tiempo A la canción Que no haces rima por rima De que hay una canción Que le cambia la forma O sea la forma de las palabras Para que rime con la otra Cosas sin sentido Sino que tienen como una base Yo creo que el flow está En la tranquilidad Tú sabes Siempre que estoy tranquilo Fluyo Ok En mi momento De yo ponerme a buscar contenido A hacer algo Tú sabes Si estoy tranquilo Estoy ready Ok Por eso que siempre lucho Por mi tranquilidad Como tiene que ser Claro Y habitualmente ¿Tú escuchas primero el vídeo O tú tienes la letra escrita ya? No yo escucho el instrumental Y en base al instrumental Entonces yo fluyo Ah va haciendo Oh De hecho tú puedes notar Lo dembow que hago Yo primero lo monto En una base de rap Oh Ajá Entonces ya cuando lo tengo ready Entonces yo voy al estudio Y lo monto en una pista De dembow Con ese flow de rap Tú puedes sentirlo Tú sabes Ok Así que lo hago Wow Que bien Y una pregunta para Aikon Te vimos en una fotografía Que se hizo viral A través de redes sociales En el estudio Con lápiz consciente Trabajando un tema O preparando algo ¿Qué nos puede contar Sobre lo que estaban haciendo En el estudio? He says that he saw A photo of you With el lápiz And he wants to know If you are interested In making a collab Or if you're working In a collab with him Yeah we actually Had just finished a record That we're going to release In a few So the collaboration Is already there And then I plan To do a lot more Records with some More Dominican artists Here as well That's great That's the idea Because in the beginning Like I told you I did a lot of collaborations With Puerto Rican artists But I want to Pretty much even it out Come to Dominican Republic Because there's so much talent here That I never knew Anything about So now that it's discovering I'm like man I gotta figure out a way To give Dominican Republic Their shine Because these kids Out here are amazing Man And I'm definitely Going to get a lot more Records in with Musical Logo Probably do some kind of EP or something We're gonna do something Crazy together That's amazing Yeah Él dice Que él Si tiene una colaboración Con el lápiz Estaba hecha Actualmente ya Ok La van a lanzar pronto Él dice que Él ha descubierto O sea Él tiene mucho Que descubrir aquí Ok Que Él aquí Ha descubierto Muchos Artistas Que aquí hay un talentazo Ok Y que Él quiere ponerse Como a la par Porque como él Tuvo colaboraciones Con puertorriqueños Él dice que Aquí hay mucho talento Y quiere ponerse a la par ¿Le han enseñado ya Lo que es la cultura Del dembow Y del teteo A Aikon? Have you heard Of dembow And teteo? Huh? Have you heard Of dembow And teteo? Do you know Yeah, yeah Of course Yeah Te gusta el dembow O sea Piensa que Cayerías bien Grabar un dembow Con Aikon Do you think That it's nice For someone To record A dembow With you? I'd love to Absolutely Le gustaría Le gustaría grabar Un dembow Atención Musicólogo Hay Una Yeah Me Musicólogo Can do it El está Con el mejor Él sabe Que eso va De una Hay par De palomás En el estudio Ajá Entre Colaboración Entre ustedes Claro Wow Que bueno Claro Y una ¿Cuál es la opinión De Aikon Sobre el estilo Particular Que tiene Musicólogos Por ejemplo Te llamó La atención Como tú ves El flow El delivery Que tiene El estilo La forma De cantar Que tiene Musicólogo What do you think About musicólogos Style Of music What do you think About that This is the reason Why I wanted to Collaborate with him I thought he was dope When I first met him I told him He reminded me Of 50 Cent Because 50 Because 50 Because 50 He loved This name He loved This name This is a Dominican 50 Cent I don't care What nobody Say But yeah His style Is just Amazing to me So that's That's why I said I have to do An EP With him We have to Do something Crazy He said That's why I diz What the ones On this What the one Who does Oh, él dice que él compara, él se refiere a que él le recuerda a 50 Cent por el talento. Por el talento. Y el impacto que él, exacto, el impacto que él tuvo en las calles, él dice que él ve a un musicólogo como el 50 Cent de República Dominicana, no por su físico, sino por el talento, por el impacto que ha tenido. Oye, cuidado. Él mira otra cosa. Para que tú veas como son la vaina. Sí, porque realmente el flow tuyo, yo siempre lo he visto por el flow, el estilo 50 Cent, el estilo calmado, no es que se parecen, sino en lo calmado, el flow fluyendo en los instrumentales, que no es boceando como le hacen los tigres. Y esta canción, Manejando, Musicólogo, ¿cómo nació esta canción? Háblame de esta colaboración que tú estabas haciendo en el momento, te llamaron, mira, vamos a hacer. Bueno, sí, yo recuerdo que estaba grabando un video de la canción Demasiado Negro, me encontraba en Villameya en ese momento, cuando Mercenario me llamó, y me dijo que el hombre estaba aquí, quería conocerme, quería hablar conmigo, y inmediatamente arranqué para allá, para el hotel, tú sabes, hicimos química, o sea que nosotros los morenitos no entendemos, empezamos a fluir, luego no me mandan Lidl, me mandó la idea, el coro de la canción con el instrumental, y yo vomité barras de una. Tú sabes, luego Meli montó, durísimo. Wow, pues la canción es de Aikon original. La canción es de Aikon, sí. Ok. El instrumental, todo, toda la idea, todo. Wow, pero mira que interesante, ¿cómo te sentiste tú en un momento de, ya colaborando con una gran estrella internacional como lo es Aikon? Bueno, yo entiendo que Dios me está dando lo que me merezco, realmente, que es colaborar con estrellas, con leyendas de la música, que es mi norte, que es lo que quiero. Entonces ya voy sintiendo esa vibra, tú me entiendes, algo positivo. Y le doy gracias a Dios, de verdad, y me siento súper contento, gracias a Aikon por la oportunidad, gracias a Mercenario, mi compañía Punto Music también, que siempre está ahí trabajando conmigo, y ya tú sabes, súper motivado. Wow, qué bueno. Y para Aikon, has tenido oportunidad de comunicarse con Omega en estos días, para hacer cosas nuevas, para hacer otras canciones. Vemos que grabaron hace un tiempo la canción El Producto, que fue un palo aquí en República Dominicana también hace unos años. Hay más cosas con Omega, han podido hablar. Habio, he asks, if you have contact with Omega, and if you're planning on doing another collab with him. Yeah, me and Omega, we talk all the time, we always in contact, that's like my brother, it's beyond music with him. Okay. You know, with Omega, it was just really just getting him in the right space, because of all the things that he was attached to, and all the, you know, it was never really Omega. I always felt it was the people he was hanging around with. Okay. So, it was just really just cleaning up his environment and getting him back on track. But it looks like he's back on track now. Okay. Él dice que sí, que él tiene contacto con Omega, que él es como un hermano para él, y que a pesar de los imprevistos que él ha tenido, que él siente que por los imprevistos que él tiene, es por su, en el ambiente en que él se está, estuvo desenvolviendo, pero él siente que ahora mismo él está volviendo como a encaminarse. Okay. Y como ya has dicho que tienes un interés especial por el talento de República Dominicana, ¿hay planes de más colaboraciones con otros artistas o de quizá algún tipo de compañía que firme a nuevos talentos para desarrollarlos con artistas dominicanos? He asks if you are going to collab with other Dominican artists, if you have a name, and he asks if you are going to do a collab with a company who makes artists here. I don't know if you understood me. Yeah, like a production company, basically. Yes. Yeah, so right now, I'm just going with the flow. Okay. And just doing whatever comes natural, you know, because I don't, what I don't want to do, is make it feel like it's artificial, or I'm coming to take advantage of whatever. Okay, okay. So I want it to feel natural. Artists that I vibe with, we work together, companies that I vibe with, we do collaborations. So I'm just, I'm just letting God take it from here, you know. Amazing. Él dice que él está dejando que las cosas fluyan, él no quiere que se sientan como que él se está aprovechando del talento, sino que lo que venga, que venga. Con la vibra, eso es así. Así que qué bonito y qué bueno que el género urbano pues trascienda, que el género urbano continúe creciendo de esta forma y que artistas de la trayectoria tan importante como lo es Aikon, pues también vean eso en nosotros, que nada más no es un género de risa, de un, no sea un género de, qué te digo, un género de mentira, sino que es un género con todas las letras y que sigue creciendo, que sigue expandiéndose. ¿Internacionalmente se siente así el género urbano dominicano? Tú lo escuchas por allá, donde vives y todo eso, sientes que el género urbano sigue internacionalmente. ¿Cómo lo siente? Él pregunta si habéis escuchado de nuestra música, de nuestro género, fuera de aquí. Si habéis escuchado de nuestra música en tu hogar, en los Estados Unidos, en donde vivís. Él dice que es increíble que nos descubieras y nuestros talentos. Y él pregunta si habéis escuchado de nosotros fuera de nuestro país. Bueno, ahora es slowly growing. Antes, yo would only hear it in the Latin, dense parts of the U.S., you know, like between New York, Miami, things like that. Pero ahora es starting to cross over. So, you know, we're hearing it a lot now in Africa. They're doing a lot of it now. If you go to places, obviously like Spain and places like that, they're actually playing it. But it's starting to literally cross over now into the major markets. And mainly because of YouTube. Amazing. Él dice que él se escucha en la parte latinoamericana de Estados Unidos. En África se escucha también. Wow. Y que estamos pasando la barrera. O sea, que estamos creciendo principalmente porque estamos siendo escuchados por YouTube. Ok. La grande plataforma digital ha sido una gran ayuda, por supuesto que sí. Sí, musicólogo. Y para ti, ¿cómo has visto lo que está pasando con el género urbano en los últimos, bueno, en este 2021, que a pesar de la pandemia, todo el crecimiento que ha tenido el género urbano, ¿a qué tú crees que se debe? Bueno, yo creo que estamos en un buen momento. Realmente, el género sigue creciendo. La nueva era se siente. Tú sabes, yo siempre soy de los que he creído en el nuevo talento, en el relevo. Realmente, con todos estos muchachos nuevos que han salido como artistas y productores, realmente eso quiere decir que el futuro es nuestro. Tú sabes, estamos positivos, yo feliz, contento con lo que está sucediendo. Todavía hay alguna cosita que hay que corregir. Tú sabes, lo digo porque yo tengo mi estilo, tengo mi forma. Tú sabes, quisiera que las cosas se fueran como yo pienso, pero tú sabes que eso no lo voy a lograr nunca. Pero gracias a Dios estamos súper bien, estamos bien. Yo felicito a todos los muchachos. Qué bueno. Y para ti, ¿cuál sería esa primera cosa urgente que hay que cambiar? Lo primero que tú dices, bueno, lo demás puede esperar, pero esto no, hay que cambiar esto. Tú sabes que el tema del vocabulario, de las malas palabras y ese tipo de cosas, desde el principio venimos batallando con eso y algo que todavía no, como que no ha desaparecido por completo. ¿Sabes? Yo entiendo que podemos manejar un poquito el vocabulario, manejar el doble sentido, jugar con ese palabreo y no ser tan directo. Sí. Porque es algo que afecta mucho a los niños. En mi caso, mi carrera la siguen mucho los niños. Sí. Las personas mayores, por el contenido y ese tipo de cosas, por eso me cuido. Tú sabes que muchos artistas, pues, tienen, bueno, dicen que ellos no dejan de hacerla porque el público, porque eso es lo que pega. Sin embargo, vemos artistas como Bullying 47, por ejemplo, que es sin necesidad de tener ese doble sentido, esas malas palabras tan explícitas. Y la pone. Y mira lo de ahí, es pegadísimo ahora mismo con su tema underground y ganando premio soberano también. Sí. O sea, que realmente no es tan necesario. Imagínate cada cuerpo con su sustento, como dicen. Sí. Es lo que podemos hacer. Pero seguimos batallando. En mi caso, yo no me voy a doblar ni me voy a limitar tampoco. Seguiré creciendo, dando mi contenido más fuerte, más fuerte. Sigo practicando, no le bajo. Duro. Y estoy puesto para el problema. Y a partir de ahora, ¿qué podemos esperar más de musicólogo? ¿Qué viene por ahí? Viene, bueno, viene música, viene música. Viene por música dura. Vienen más colaboraciones con él, con más colaboraciones con los compañeros, tema con lápiz también de nuevo, con secreto. ¿Con lápiz? ¿En qué ritmo van a hacerlo con lápiz? Sabes que en lápiz yo siempre funcionamos bien en dembow. ¿En dembow? Tú sabes, eso es lo que la gente pide, eso es lo que la gente quiere. Entonces eso es lo que hay que darle. Que mucha gente dice que fuiste tú que le abriste los ojos del dinero, a lápiz consciente, con el dembow, en limonada, coco. No creo que haya sido de abrir con el dinero. O sea, que lápiz me imagino que ha visto dinero, viene viendo dinero de hace mucho tiempo. Porque es un artista que ha tenido muchas pegadas. Tú sabes, yo lo que le he tratado, yo de sacarle provecho a él en su momento. Siempre que tiene un chimoteo, una cosa que se está teniendo, yo de móntateme aquí. Entonces, yo entiendo que el que le ha sacado beneficio a lápiz he sido yo. He sido tú. Sí, va a que sepa, mi rey. Guau, qué bueno. Y para ir finalizando, sabemos que tiene mucho más compromiso en otros medios y eso. Eiko, ¿hay alguna palabra dominicana que te hayan enseñado esta gente? Palabras en español y dominicana que te hayan enseñado todo este grupo de muchachos que andan contigo. He wants to know if you know any dominican words, if some of the artists that you've met taught you any dominican word. Yeah, they teach me all the bad words. Oh my God. Todos son malas palabras. Todos son malas palabras. ¿Qué fue que dijo? Todos son malas palabras lo que le han enseñado. I can understand slow when they speak slow, just admit them to DR they speak so fast. So, you know, sometimes I can understand a little bit though. Él dice que él nos entiende un poquito si le hablamos al paso. Él entiende las malas palabras. ¿Cómo? Oye lo que estamos portando. Por eso la entrevista la llevo tan al paso, tan así, para que pueda captar alguna cosa. Pero, ¿cuáles palabras en español tú puedes decir? En radio, que está aprendido. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Ya sabes que creo que es un saludo? La pampara. 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 ¿See what I'm talking about? ¿See? ¿See? ¿See what I'm talking about? No, but that's not a bad word. La pampara is something amazing. Like, cool. Cool. Like chilling in Janina. Exacto. Y que otra palabra así, teteo, por ejemplo. ¿No enseñaron que se jaja teteo? Because every time they're teaching me something, everybody laughs. So I'll be like, you're not getting me. I gotta be careful when I say it. Que cuando le están enseñando, que él dice algo, la gente se le ríe. La gente se le ríe. ¿Cómo va a ser? ¿Me ha enseñado la palabra teteo o toque de queda? No, man. No, no. No, no es en Spanish. No es Spanish. O sea, que nosotros lo que vivimos hablando más es de cultura. Cultura. Ya eso de teteo, ese de embusú, ¿sabes? No abundamos mucho en esos casos. No. Pero de que palabras como vaina, que es muy dominicana, qué sé yo, de esa palabra en español, para que vaya también sintiéndola. dale un tour del grajo porque ya él es de aquí, es de nosotros normal y ojalá que siga creciendo el género que siga evolucionando de esta forma y que grandes artistas como Aikon y como todos esos artistas americanos que realmente nos están dando el apoyo, ellas son artistas grandes que son artistas de trayectoria leyenda, exactamente, impresionante y generalmente eso llena uno de orgullo uno que trabaja en esto todos los días que uno va viendo el crecimiento diario imagínate a nosotros que somos los que estamos colaborando con ellos, que realmente fue un sueño tú sabes, uno lo ve hoy en día y uno dice una entrevista con el hombre es que lo que estamos aquí fluyendo, la misma vibra el mismo ambiente, es una bendición de Dios, de verdad y bueno, ya para despedir con la colaboración que viene próximamente con Artista Dominicano, es la de Lápiz o hay alguna otra que viene por ahí en camino antes de eso Aikon, he wants to know if you have any other collaboration other than the collab that you have with Lápiz that you mentioned he wants to know if you have another collab with a Dominican artist Yeah, we have a few collabs that we're going to be shooting videos for this week but we're going to give you the information as we're preparing to release it because I want to put all the focus on this record right here Ok, el dice que el si esta colaborando con artistas que el va a a dejarlo saber a medida de que el vaya trabajando que se vayan a la hora de lanzarlos el no puede decir nada y que el se quiere enfocar en el disco que esta sonando ahora mismo Ok, la colaboración manejando junto a musicologo el libro manejando la libreta manejando manejando Ahí la tiene la canción y a Meli Mel que no se me puede quedar ay Dios mio No, la Meli no pudo venir porque esta de viaje tu sabes que Meli Mel se mantiene trabajando mucho Si pero nosotros estamos aquí para representar a la mermelada Como debe de ser te llevas bien con la mermelada bien que no quiero que termine entrevista sin No, no, mi hermanita tenemos muchos años de amistad hemos colaborado muchísimo juntos ella siempre está en todo mi proyecto realmente es una persona que yo siempre la tengo ahí la quiero y la respeto mucho Wow Y ya sí para despedir con Meli Mel tu opinión como la viste como la sentiste colaborando la había escuchado antes He wants to know how you feel about Meli Mel He wants to know if you heard of her before and how do you feel with her Yeah, so me and Meli Mel go back about 12 years That's like my little sister I love Meli You know, she was definitely one of the girls that I wanted to prepare to bid on this record We're going to do a lot more I think she's probably the most talented female rapper in all of Latin America Amazing And I will put money on it I don't think nobody can beat her Oh Great Él dice que Meli Mel y él se conocen de hace 12 años perdón Oh Dice que como su pequeña hermana que él tiene una relación que él tiene una relación muy bonita con ella y dice que sí que él planea hacer más colaboraciones con ella y que ella tiene un talento increíble Durísimo, durísima Meli Mel Él siente que ella es una de las mejores raperas latinoamericanas Wow muéralo ahí increíble realmente es así Y ahora tiene una nueva Una nueva faceta The best Like she's Now she's crazy now Meli's crazy now But she's a star And that's what it is Crazy comes with stars But it comes with it It's the package You gotta love it You have to love it I've seen Meli giving a batazo Normal 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 Muchachos Muchísimas gracias por este pequeño espacio que nos han sacado para estar aquí Muchas gracias a Mercenario que siempre nos tiene en primera fila siempre está pensando en nosotros Gracias a ustedes por tomarse tiempo sabemos que para artistas a veces es difícil levantarse temprano y todo eso y realmente que nos tomen en cuenta pues es motivo de agradecerle Le auguramos mucho éxito tanto con esta canción como con todas las que vienen por ahí Gracias, gracias Y que ojalá se sigan haciendo muchas más cosas para que el género siga creciendo y que nos enfoquemos en crecer en avanzar en trascender y no quedarnos los domingos aquí haciendo teteos sino en No, crecer, crecer cosas internacionales que el mundo sepa del talento que hay en República Dominicana y te encargamos eso a ti precisamente musicólogo que eres de los principales artistas con talento con contenido y ojalá que siempre te mantengas llevando la bandera en alto Muchas gracias por venir mi hermano Gracias a ti mi hermano Gracias a la emisora Power el 103 en mi casa agradecido de verdad Eso es así Econ Muchísimas gracias mi hermano Gracias por pensar en República Dominicana Gracias por hacer posible el sueño de muchas personas como por ejemplo un psicólogo que te escuchaba cuando era pequeño y que hoy en día estén colaborando debe ser algo increíble y realmente ojalá que los muchachos se sigan portando bien para que personas como tú sigan abriendo los ojos y diciendo oh pero aquí está lento mira que bien vamos a hacer algo con ellos He wants to thank you for coming He says thanks for collaborating with Dominican artists and he hopes that we keep on collaborating with you our talent and thank you very much No, actually I want to thank DR Let me thank Dominican Republic for the amazing reception for treating me like family accepting me in like family Definitely want to thank Musical Logo Amazing kid right here Melly, my sister thank Omega I got to keep his name alive That's my brother Without him I wouldn't be here So, you know for sure You know My boy Ralph here you know Mercenario Music Jack, Haitian Jack This is all my immediate family here you know in the DR So, I just they always kept their word and that's one thing I respect about the Dominican Republic and the people here Whenever they gave me their word that they was going to do something they always did it Amazing And that's why I'm staying loyal to you guys here He says He told me He said He wants toin We want to thank you He wants to thank you to the music listener to Melimel He wants to introduce me He wants to thank you He wants to thank you He wants to thank you país es que nosotros mantenemos nuestra palabra que cumplimos y que el talento es grandísimo así que ahí está este es tu casa y por favor siempre que quieras pasar por aquí están las puertas abiertas para todo lo que desees muchísimas gracias y como psicólogo en la power 103.7 señores el aplauso histórico en el día de hoy que han despegado tu radio que todavía queda mucho más